Programa Estratégico de Alternativas para la Generación de Valor en Productos Apícolas en Colombia a través de la Innovación y el Desarrollo Tecnológico DIP 2014 Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá Presenta Procesos de Conservación y Almacenamiento de Miel de Abejas Sin Aguijón Objetivo, adquirir habilidad en la aplicación de los procedimientos de adecuación, envasado y estabilización de miel de abejas sin aguijón de Colombia Con un buen manejo, con un buen tratamiento térmico en condiciones controladas, las cargas bacterianas, estos microorganismos que pueden llegar a tener en la miel, sí se logran reducir y al reducir los microorganismos, pues podemos alargar el tiempo de vida útil de las mieles, sobre todo porque si reducimos mohos y levaduras y mesófilos podemos digamos que disminuir la posibilidad de que las mieles se fermenten con la garantía de que si todo se hace bajo condiciones controladas, a la miel físico-químicamente no le pasa nada o sea, el mito de que la miel va a perder sus características bioactivas, sus características medicinales, porque se trate simplemente de un mito Requerimientos de higiene del personal manipulador Las personas que van a realizar el proceso de envasado y tratamiento de la miel, no deben tener ninguna infección respiratoria ni heridas expuestas, se deben tener las uñas cortas y sin esmalte y al momento del proceso, quitarse los anillos, pulseras, reloj Deben contar con una bata blanca limpia, gorro, guantes y tapabocas limpios Antes de empezar el proceso, se deben lavar y desinfectar las manos Se puede utilizar como desinfectante de manos, gel antibacterial o alcohol antiséptico Proceso de lavado de manos Para esto se debe humedecer con agua potable las manos Se debe aplicar una solución jabonosa antiséptica sobre las manos La solución jabonosa se debe esparcir primero sobre las palmas de las manos y con la mano derecha se debe enjabonar el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa Luego se debe enjabonar palma sobre palma con los dedos entrelazados Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándose los dedos Luego frótese con un movimiento de rotación circular el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa Se debe frotar el extremo de los dedos sobre la palma de la mano en forma circular Enseguida se deben enjuagar las manos con suficiente agua potable Secar con toallas desechables y finalmente se debe aplicar una solución desinfectante de manos Proceso de higienización de frascos de vidrio Para el tratamiento y almacenamiento de la miel de abejas nativas se necesitan frascos de vidrio nuevos No reutilizar frascos Tapa plástica Estos envases deben ser especialmente diseñados para alimentos No se pueden utilizar frascos comunes de vidrio Para poder envasar la miel en estos frascos previamente se deben higienizar mediante limpieza y desinfección Para esto se debe preparar una solución de agua jabonosa con detergente líquido industrial inodoro Se deben sumergir los frascos y tapas dentro de la solución Y uno por uno se deben refregar por dentro y por fuera con ayuda de un churrusco Los elementos de lavado deben ser de uso exclusivo para este proceso Cada vez que se termine de refregar un frasco o tapa Se realiza un escurrido rápido y se depositan en otro recipiente que contenga agua potable limpia Los frascos y tapas se deben enjuagar con agua potable limpia hasta que no se observe residuos de jabón ni impurezas de los elementos de lavado El proceso de enjuagado se debe utilizar como mínimo dos veces Proceso de desinfección En una olla mediana se debe colocar a hervir agua Una vez el agua esté hirviendo Se debe adicionar uno por uno los frascos de vidrio Asegurándose que los frascos se llenen con el agua hirviendo Una vez se hayan adicionado todos los frascos Se espera que el agua hierva nuevamente Y en ese momento se empieza a contabilizar 15 minutos Transcurrido este tiempo Se retira con cuidado la olla de la estufa Y con ayuda de un escurridor higienizado Se retiran los frascos del agua Se escurren y se colocan boca abajo sobre servilletas o toallas de papel desechables Hasta que dejen de escurrir agua Cuando ya estén secos tanto los frascos como las tapas Se cierran los frascos Así quedan listos para el envasado de la miel Proceso de tratamiento térmico de la miel Para realizar este tratamiento se debe depositar toda la miel en una jarra metálica La miel en la jarra se calienta al baño María Y se va midiendo la temperatura de la miel Cuando alcance 80 grados centígrados Se comienza a medir el tiempo hasta que transcurran un minuto Monitorear constantemente la temperatura de la miel con un termómetro Con ayuda de una cucharona metálica o plástica higienizada Ir retirando la espuma, cachaza o sobrenadante Que se forma sobre la superficie de la miel Colocar la espuma o sobrenadante en otro recipiente Jarra plástica, taza o plato de losa Higienizado Envasado La miel caliente a 80 grados se debe envasar en frascos de vidrio previamente higienizados Según las instrucciones dadas anteriormente Para esto se deben organizar los frascos en un mesón o mesa firme Que haya sido higienizada previamente Se toma cada frasco, se destapa y se vierte la miel caliente hasta el hombro del frasco Y se tapan inmediatamente Tratamiento térmico El tratamiento térmico de la miel se lleva a cabo a 80 grados centígrados durante 15 minutos Según las siguientes instrucciones Llenar una olla hasta una tercera parte con agua potable y colocarla a calentar Cuando el agua llegue a 85 grados centígrados Regular el calentamiento Monitorear la temperatura del agua constantemente con un termómetro de vidrio Introducir los frascos con miel dentro de la olla con agua Asegurarse de que el agua caliente cubra los frascos hasta los hombros solamente Tener cuidado de que los frascos no se volteen ni se cubran totalmente con el agua caliente Porque podría entrarle agua al frasco Utilizar uno de los frascos con miel para monitorear la temperatura al interior del frasco durante el tratamiento térmico Por lo tanto, se debe destapar uno de los frascos que contienen miel e introducir el termómetro seco previamente higienizado con agua caliente y monitorear constantemente la temperatura hasta que llegue a 80 grados centígrados Sostenga el termómetro dentro del frasco de tal forma que el bulbo quede en medio de la miel no sobre el fondo ni laterales del frasco Con cuidado se debe tomar frasco por frasco de la tapa y agitarlo un poco para homogenizar la temperatura de la miel Cuando el termómetro registre una temperatura de 80 grados centígrados en la miel, inmediatamente se deben cronometrar 15 minutos No deje de monitorear la temperatura de la miel con el termómetro Si la temperatura de miel sobrepasa los 80 grados centígrados, se debe bajar la intensidad del calentamiento Enfriamiento Antes de empezar el tratamiento térmico, se debe tener lista una cubeta con agua y hielo Llene hasta una tercera parte de la capacidad una cubeta u olla con agua y adicione el hielo Después que transcurran los 15 minutos desde que la temperatura de miel se mantuvo a 80 grados centígrados Retire rápidamente los frascos y póngalos en una cubeta con agua y hielo Asegúrese que el agua helada solo cubra los frascos hasta los hombros Deje los frascos en el agua helada hasta que la superficie de los frascos se sienta completamente fría Almacenamiento Cuando los frascos de miel estén fríos, retírelos del baño de agua helada Déjelos escurrir y séquelos con toallas de papel desechables Almacenarlos en la nevera bajo refrigeración 4 grados centígrados no congelación hasta su uso Recomendaciones adicionales Los frascos siempre deben ser nuevos Durante todo el proceso de envasado y tratamiento de la miel, se debe mantener agua hirviendo para higienizar los utensilios Ningún utensilio que vaya a estar en contacto con la miel puede usarse directamente Debe estar limpio y debe haberse sumergido completamente en agua hirviendo El frasco con miel que fue utilizado como control se debe marcar y se puede utilizar como control en un nuevo tratamiento térmico de miel Sin embargo, debe asegurarse de que el frasco con miel control contenga la misma cantidad de miel Y al momento del tratamiento, esté a la misma temperatura que los frascos con miel que van a ser tratados térmicamente Guardar en refrigeración el frasco con la miel control debidamente marcado hasta un próximo uso Se debe tener cuidado de no romper el termómetro de vidrio En caso de que esto ocurra, se debe desechar la miel o el agua que se haya contaminado con los vidrios y el mercurio del termómetro Con esto entonces se quiere que los conocimientos que hemos desarrollado en el ICTA respecto a la calidad de la miel Sean aplicados Porque hemos visto que con una metodología rústica como se está haciendo Es imposible obtener unas mieles de buena calidad con algunas posibilidades Para, por ejemplo, el turismo, la hotelería, la educación Que son oportunidades bastante importantes Que son oportunidades bastante accomplices Que son oportunidades bastantepmロ Fue un en elweek 귀 proof Que son oportunidades bastanteuem Que son oportunidades прошuentes Que son oportunidades más rápidas Que son oportunidades más rápidas Gracias por ver el video.